¡Sube, sube, 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 príncipe! Sus de las milagueras fuera. Tu seis paneos recorresos de tu amor. ¿Os dos llamas de ayer? ¡Dive! ¿En qué no estabas tensando? ¿Con qué me estabas soñando? ¿Con qué te debas de amor? ¡Dive! ¡Ya quedan tantas cosas! Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y aquí estoy con Francis Dime Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Y en mi pared se me gusta, yo quiero ser más de ti Pedro 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 Pedro